Este es el nuevo modelo cadenza de Kia que fue presentado hoy en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. Se trata de la segunda generación de este vehículo de alta gama que solidifica su rápida evolución de la última década. El presidente y director ejecutivo de diseño de Kia, Peter Scheier, señaló que la primera generación del cadenza que fue presentada en Estados Unidos en 2013 fue una declaración de principios de la marca surcoreana. Con la primera generación del cadenza, nuestra intención era señalar que algo nuevo y emocionante estaba pasando en Kia y ahora estamos listos de dar otro paso hacia adelante. El director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia Motors América, Michael Sprague, añadió que el nuevo cadenza 2017 muestra cómo ha evolucionado Kia en los últimos 10 años en las manos del diseñador Scheier. Si miramos dónde estábamos antes que el BIN y ese teníamos una serie de productos que estaban desparejados en términos de diseño. No se podían identificar puntos comunes, lo que ha hecho es crear este ADN de diseño que continúa evolucionando. Uno de los rasgos más característicos del nuevo modelo es la parrilla frontal con líneas más complejas, sofisticadas y forma hexagonal. Por primera vez en Kia la parrilla es ahora cóncava. Incorpora tecnologías como control de velocidad inteligente, aviso de colisión frontal, aviso de salida de carril, sistema de frenado automático, el cadenza 2017 será el primer Kia que se venderá en Estados Unidos bajo la submarca DriveWise.